Los pastores afirman que con esta ley cualquier organismo podría revisar sus cuentas de ingresos y egresos, razón por la cual se oponen a la norma y prefieren dejar de lado las críticas populares del manejo discrecional de los dineros de los feligreses. Hoy la iglesia nos está viendo como tesoristas y quiere investigarnos, quiere entrar, quiere tomarnos prisioneros como si fuéramos tesoristas a la iglesia. Claramente dice en el artículo 22 de la ley 218 del proyecto de ley, el artículo 22 determina que las personas que reporten alguna actividad de ganancia ilícita y lo hagan de buena fe estarán exentas y si no se reporta serán investigadas. El artículo 31 señala que la UIF puede disponer el allanamiento de domicilios, controlar cuentas bancarias sin aviso previo a los titulares cuyo objetivo es ejecutar medidas cautelares como ser detención de fondos, embargos, incautaciones, todo eso a la cabeza de la CONA.